Miren, hoy vámonos con otro cuentico. Voy a hacerles cuenta a ustedes de Miss Kobayashi y las maids que son dragonas. Breve sin mucho cansancio. ¿Cómo comienza esta vaina? Bueno, pues esto comienza con Kobayashi. Una muchacha, señores, que trabaja normal. Tiene su trabajo y vive su vida y hace lo que hace todo el trabajador que se respete. Sale de su trabajo y cuando sale se va a beber romo, como toda gente seria que se respete en esta vida. En uno de los humos tan grandes que se da Kobayashi, agarra y salva a una dragona que está en peligro, que tiene como una espada clavada. Ella se la encuentra y le salva la vida. Y de ahí para adelante la dragona decide servirle. Pasa que los dragones son seres míticos, obviamente muy poderosos, pero estos dragones particularmente tienen algo muy especial. Y es que pueden tomar la forma humana cuando lo decidan. Es así como la enorme dragona verde se convierte ahora en Turo. Pero esa muchacha que estamos viendo aquí, esta waifu, que precisamente, increíblemente, está enamorada de la Kobayashi. O sea, le gusta que le coman el suspiro. Vamos a decirlo así. A la dragona le gusta que le coman la cola. Diablo, qué fuerte. No olviden eso. El punto que debido a que le salvó la vida, la dragona quiere ahora formar parte de su vida y quiere mudarse en su casa. Vaina que al principio Kobayashi no ve muy bien y dice, mira, bueno, yo soy una tipa que vive sola, que soy soltera, me vivo dando unos humo, unos suapes, el trabajo mío es bebé, bebé me irromo y salí con los pana. No tengo Mario ni tengo nada, yo no quiero vivir con nadie. Pero al final le acaba dando pena y por eso termina aceptando que ella viviera en su casa. Y es así como Toru se convierte ahora en la nueva, la nueva maid. Vamos a decirlo así. La encargada de limpieza, la que limpia y la que lava. Sucede que la chamaquita está preocupada porque ahora ha dejado sus tareas del hogar en manos de una dragona. Y le pregunta que qué sabe hacer. Lo que obviamente es un desorden como ustedes se lo imaginarán. Pues la dragona no sabe lavar, no sabe cocinar, no sabe trapear, ni sabe limpiar, ni sabe hacer nada, obviamente. Pero lo hace a su manera. No es que ella no sepa, es que lo hace a su manera y tiene poderes. Esa es otra cosa que hay que mencionar. La dragona tiene poderes y hace de todo lo imaginable. Pelea bien, vuela, tiene super fuerza y todo lo que ustedes se imaginen. Ella con la boca te lava la ropa. Se come su propia cola y después le vuelven a aparecer. Cosas que son un poquito como medio aquerosina. Al menos para Kobayashi que lo vea así. Pero la dragona al menos sabe hacer la cosita de la casa a su manera. Así que sin darle mucha vuelta, señora, la vaina es que ella termina aceptando que vive en su casa. Y le dice, mira, quédate aquí, me voy a ir a trabajar, lo mismo del trabajo. Cuando yo venga, yo veo qué tú hiciste con la casa. Quédate aquí cuidando el castillo. Le mete ese cuento porque tú sabes que la dragona no entiende muy bien la vaina de la raza humana. Y le dice que se quede cuidando el castillo. Ella se queda y se va a trabajar. Pasa que cuando se va a trabajar, la dragona se le aparece allá. Porque ella había quedado con el pana de que se iban a dar unos traguitos a beber un poquito de romo. La vida adulta, señores, trabajan y beben romo, lo normal. Los muchachos quedan de acuerdo en que se van a dar unas alturas de romo cuando salgan del trabajo. Mira, cuando salgamos de aquí, vamos a dar unas suculentas alturas de romo. Con un suculento suape, vamos a ir a beber un vainito, un balsito que tenemos allá. Y vamos a lo de nosotros, Kobayashi, que eso es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos. La dragona Toru aparece en el medio y no le gustó mucho. Se puso celosa porque la chamaquita se iba a beber con el otro. Y dijo, este tigre como que se la quiere ligar. Nada que ver, señores. Eran compañeros de trago. Pero ella se puso celosa y le dice, no, mira, yo voy a ir a beber con ustedes. Nosotros los dragones somos, aguantamos el romo, lo toleramos bien. Agarran los muchachos y se van para un balsito a beber. Lo que la dragona no sabía es que los muchachos que se ven bien tranquilos, se ven bien serios. Cuando beben sus romos se ponen impertinentes. Se ponen impertinentes y los tigres agarran, se dan su trago allá y son unos otakus. Entonces le da por decir que el disfraz que ella tiene, el traje de main que ella tiene, dice que es un cosplay. Y agarra, señores, delante de todo el mundo y le encuera. Como Dios manda, como le gusta a ustedes el verdadero fanservice. Para que se vea los dotes naturales y la trama del anime. Ustedes saben que esto es vital. Este tipo de cosas, ustedes saben, son importantes para la trama. Son cosas relevantes. Son vainas relevantes para la trama. Después de ese día, todo había quedado claro, normal. Ya la muchacha se había dado el primer cumo de la Kobayashi. O sea, que ya era parte de la familia. Así que ni modo, ella le compró una ropita para celebrar, para ver cómo se veía. Y le quedaba supuestamente un poquito apretada de aquí. Porque la Kobayashi, supuestamente la Toru, era según ella copa D, de dragón. Porque todo lo de los muchachos es D. Este es un anime, señores. Oye lo que pasa con este anime. Damas y caballeros, muchachos y muchachas. Este es un anime donde toda la vaina es bien desarrollada la trama. Las tramas de este anime son desarrolladas. Muchos chistes, mucho coa coa coa. Y mucho desarrollo de los personajes. Ya ustedes lo verán. La vida sigue normal y nada que ver. Sin embargo, la Kobayashi le ha dejado la tarea a la Toru. La vaina de las casas, hacerla. Y Toru agarra y ve que se tiene que poner a lavar la ropa. Lava al ropero que tiene que lavar. Que por cierto, lava la ropa con saliva y la vive lambiendo. Toda la ropa. Y ustedes se pueden imaginar escenas que... O sea, escenas que no ayudan a la sociedad. Bueno, la Toru agarra, tiene que hacer el oficio. Y se para en una azotea porque ve que está anulado. La Toru agarra y dice... No, no puede estar anulado porque yo acabo de lavar una ropa. Acabo de lavarlo braciela, acabo de lavarlo panty. Yo voy a quitar estas nubes del cielo. Es así, señores. Como Toru agarra, se convierte en dragón. Y borra toda la nube del cielo. Para que no esté anulado. Y para que no se le ensucie la ropa que acababa de lavar. Pero obviamente, como hizo eso, llamó la atención de todo el mundo. Y había una muchacha entre la gente que la estaba mirando. Como que la estaba buscando. Y eso hizo que supiera dónde ella estaba viviendo ahora mismo. Todo continúa normal. Y la Toru sigue encargándose de los quehaceres de la casa. Al mando un toyo con cada vaina que puede. Pero sobreviviendo porque no hay de otra. Kobahashi, preocupada por la situación de su casa, viene y dice... Mira, vamos a ir al mercado tú y yo a comprar. Para enseñarte un poco cómo tú interactuar con la gente. Déjame enseñarte cómo tú le tienes que dar cotorra a los vendedores. Para que te pongan los precios baratos. Le dice Kobahashi a Toru. Sin embargo, cuando agarran los muchachos y van para el mercado. Todo el mundo en el mercado ya conoce a Toru. Porque ella ha ido a comprar los materiales y toda la vaina sola. Y gusta mucho más que Kobahashi. Ve Kobahashi que donde quiera que llegue a Toru. Los tigres le dicen... Mira, dame media libra de bacalao. Le dicen... No, mira, llévate una libra de bacalao. Yo te regalo media libra. Toru, tú eres una muchacha muy agradable. Tú me caes bien. Han ido como 15 puestos. Y en todos los puestos a Toru le regalan algo. Dice Kobahashi, pero óyeme, tú no sabes que en el idioma latino aquí en Colombia, aquí en México, aquí en Perú. Eso quiere decir que los muchachones están locos que tú le hagas un coro. Que tú le entregues. Que sea tú quien le dé la mercancía a ellos. Tú no entiendes esa parte. Toru no entendía eso. Toru dice... No, yo eso... Es que me lo regalan. Es que yo soy una tipa agradable. Y por eso me lo regalan. Dice Kobahashi. En cualquier momento te arman un lío, Toru. ¿Qué pasa? Cuando los muchachos están de compra. De repente se arma un robo. Un atracadorcito ahí, se roba una cartera, se roba unos panties y se embala corriendo. Y le dice a Kobahashi. Mira, Toru, deténlo. Pero no le dé... Dale un limitado. Dale un fuerte... Dale así, mira. Un chiquito. Un toquecito. Y no te convierte en dragón. Tú puedes. Sin convertirte en dragón. Dice Toru. Sí, yo resuelvo eso. Toru le mete, señores. Una pecosá. Que literalmente pasa al infierno. Directamente el chamaco agarra y con ese tabanón se va del otro lado de la tierra. Se va directamente al infierno de la pecosá tan grande que le dio. Pero bueno, sobrevivió. Porque ustedes saben que son cositas. Pero miren el tabanón. Ustedes lo están viendo ahí pausado. Cuando acaban de hacer su compra, la muchachona a la casa llega la muchacha que había visto el otro día. El espectáculo de las nubes. ¿Se acuerdan? Cuando quitaron la nube. Esta fue la muchacha que lo vio. Y le dice, mira, yo soy Kanakamui. Y yo vine a buscar a la maestra Toru. Porque ella se me había perdido. Ella está perdida. Y ahora veo que está aquí viviendo contigo. ¿Se puede pasar adelante? Dice, mira, muy amable. Sí, claro, pasa. Bienvenida. Esta es tu casa. Siéntate. Esta muchacha, la Kobahashi, le dice a Kanakamui. Mira, Kanakamui. Cuéntame de ti. Sucede que ella es una niña. Y estaba sola. La habían desterrado prácticamente del mundo de los dragones. Y no la dejaban entrar ahora. O sea, no tenía casa. Siendo una buena samaritana, la Kobahashi le dice, mira, Kanakamui. Quédate aquí a vivir. Y ahora en adelante. Porque ya si tengo una, ya puedo tener a otra. Entonces, quédese aquí. Que a mí me gusta convivir con personas extrañas. Así que quédate aquí. No le para nada. No le demente a eso. No tiene que tener dinero ni nada. Tú me ayudas con el oficio. Y ya, tengo así dócil bien. Agárrala, Kanakamui. Y desde ese momento también queda viviendo en la casa de la Kobahashi. La Kobahashi, que es muy trabajadora, sigue en lo suyo. Y las muchachas se van a dar una vuelta por el barrio. Toru le explica a Kanakamui cómo es la vida. Le dice, mira, Kanakamui. Aquí los muchachos viven normal. Hacen su vida. No se meten con nadie. Aquí no hay pelea como en el mundo de los dragones. Y aquí se vive una vida tranquila. Le explica el funcionamiento de los helados. El funcionamiento de los dulces. Le explica cómo funciona la vida en sentido general. Kanakamui le gusta mucho el mundo de nosotros. El mundo de los mortales. El mundo de los humanos. Dice, ay, qué gente más tranquila. Qué gente más chill. Me gusta este ambiente. Me gusta TikTok. A mí me gusta mucho la aplicación esta que se llama TikTok. Mira, qué bien. Qué bien descarga. Agarra a los muchachos. Se la ponen ahí tranquilo. Y le pregunta a Kanakamui. Mira, ¿por qué tú te fuiste del mundo de los dragones? Y le dice, no, porque yo estoy aquí. Porque yo en verdad me jalté de la peleadera. Y porque Kobahashi me salvó. Y ahora a mí me gusta ella. Y yo voy a vivir aquí todo el tiempo. Todo el tiempo yo voy a estar con ella. Para lo que ella dice. La Kobahashi dice, mira, ya somos tres gente. Y ese apartamentico que yo tenía era para una sola persona. Ya nos estamos viendo un poquito apretadas. Estamos viviendo incómodas. Vamos a ir a alquilar un apartamentico nuevo. Que tenga tres habitaciones para nosotros vivir cómodos. Porque ahora que somos tres, estamos incómodos en la habitación. Agarran los muchachonas. Salen a salir. A buscar un apartamento por ahí. Alquilado. Normal. No tienen cuarto. Va a comprar uno. Pero bueno, ellos alquilan un apartamento. Van a buscar un apartamento de tres habitaciones. Le dan opciones. Y ellos terminan eligiendo uno. Sin embargo, antes de irse, le dice la Kobahashi. Mira, tenemos que dejar la habitación limpia. ¿Por qué no le entregaron limpia? Si uno no entrega la habitación limpia. A uno le ponen una multa. Le ponen a pagar la limpieza. Le cobran a uno las reparaciones. Mejor vamos a arreglar toda esta vaina. Todo lo tollo que nosotros hicimos. Y se ponen a limpiar los recuerdos. Los muchachos de todos los que habían hecho. Limpiando los recuerdos, se encontraron un par de cositas. Agarran y encuentran fotos de cuando la Kobahashi era chiquita. Y ay, qué belleza. Qué natural. Kobahashi. Tú sí eres una niña tranquila. Y le dicen a Kobahashi. Sí, son recuerdos de cuando yo jugaba. Y cuando iba a la escuela. Y cuando tenía amigos. Y toda esa vaina. Todo el mundo se quedó oyendo el cuento. Y ok. Entre la vaina que había, también encuentran un traje de silvienta. De encargada de limpieza. De doméstica. De main. Como ustedes lo quieran llamar. Y dice la Toru. Mira, pero ponte eso. Para que nos ayude. Porque tú te verías sexy con eso. Ustedes saben. Con sus segundas intenciones. Pero dice la Kobahashi. No, no. Yo no me voy a poner eso. Dice Toru. ¿Me lo puedo poner yo? Sí, póntelo. Vamos a darle un poquito de fanservio a los muchachos. Que les gustan los trajes de main. Pues Toru agarra y se pone el traje. Y como era de esperarse. El traje les queda muy bien. Luego que acaba de limpiar. Y que está todo tranquilo. Señores. Y es que Toru le da un bañito a la Kobahashi. Con agua caliente. En el baño. Le da un masaje. Una vaina. Son detalles importantes para la trama. Que no podemos saltándolo así. Hay que mencionar que hubo baño. No hubo nada. No pasó nada. No se habló de nada importante. Nada cosa. Pero es importante para la trama. Ustedes me entienden. La bañó. Eso es lo que cuenta. La bañó. Yo sé que es un detalle que ustedes necesitaban saber. No quería volar en el capítulo. Bueno, pues sin contarle que la bañó. Sin embargo, la vida en el apartamento nuevo estaba todo muy lindo. El apartamento nuevo le gustaba. Pero había un problema. Que los vecinos eran bullosos. Y cuando la Kobahashi quería dormir. Hacían una maldita bulla que no la dejaban descansar. Toru agarra. Nada complicado. Va y le dice a los vecinos. Miren, baje un poco la bullita. Dejen de hacer tanto desorden. Que la muchacha mía quiere dormir. Y todo el mundo feliz. Y todo el mundo contento. Sin embargo, en el trabajo de la Kobahashi. Se ha armado un evento. Y la Kobahashi viene y le dice. Mira, en el trabajo se ha armado un evento. Y yo no quiero ir para ese sitio. Esas fiestas del trabajo aburren. Por eso a mí me dijeron la brillante idea. De que yo mejor hiciera un party aquí. Y que invitara a los amigos míos del trabajo. O no los amigos. Porque yo no soy una tipa de muchos amigos. Al amigo mío del trabajo. Al que no te gusta. Toru no quiere mucho coro con el tigre. Porque recuérdense que ella está celosa del tipo. Dice Toru. Bueno, pero como ese desgraciado viene para acá. Y yo voy a tener que limpiar lo que le ensucie. Yo voy a traer a unos cuantos amigos míos. Del mundo de los dragones. Unos cuantos panas que yo tengo. Le dice la Kobahashi. Mierda, panas del mundo de los dragones. Gente rara, extraña. Sí, pero son gente que se comportan bien portados. Bueno, pues agarra y le dice. Kobahashi. Bueno, pues tráelo. Porque aquí todo el mundo va a beber romo. Y si ellos me ven romo, está todo bien. Porque aquí esta fiesta es de adulto. Es a lo que se viene. Que lo que se va, todo el mundo sabe. Y dice, ok. Yo le digo que vengan. Agarran al más sus paris. Y se armen el pari en la casa de la Kobahashi. Viene Toru. Y el primer invitado que llega es este pana. Que se llama Fanir. Que es un demonio, literalmente. De ahí abajo. Que se convierte en un humano. Señora, normal. Obviamente. La primera que yo jugué con su amigo fue la Kobahashi. Pero el amigo de Kobahashi es un mortal humano. Normal, un muchacho tranquilo. El problema es Fanir. Y la que viene, la otra. Que invita nuestra amiga Toru. Que es esta. Una dragona que se llama Lucoa. Que de una vez sobresale por sus encantos. No hay una manera más. Es importante para la trama. Dice ella. Sí, es la vaina de la trama. El punto es que los muchachos empiezan la fiesta. Se ponen a jugar Nintendo. Juegan Nintendo un ratico. Comparten y hablan un poco entre ellos. Y bebida, y bebida, y bebida, y bebida. Pues sucede. Ustedes saben, los panas. Los dos trabajadores de nosotros. Cuando beben, se ponen impertinentes. Ustedes saben que realmente hay gente así. Que cuando beben, se ponen impertinentes. Pues la Kobahashi y el pana son así. Impertinentes. Y vuelve y le da con el tema. De que por qué la Lucoa no se pone un traje de limpieza también. Y que Toru tiene que quitarte ese cosplay. Y que ese no es de verdad. Que ese no es un traje de limpieza. Y bla, bla, bla. Señores, los muchachos tranquilos, tranquilos. Se dan su humo esa noche. Y descansan ese día en la casa. Todo el mundo en su hogar. Todo el mundo tranquilo. La Lucoa se va. Y toda la fiesta sigue en pan normal en este anime. Mucha alegría y mucha felicidad. Todo el mundo viviendo. Bueno, pues ¿cómo sigue esto? Ya como los muchachos estaban haciendo su vida bien. Se estaban adaptando. Vivían en familia. Dicen, mira, la familia tienen los muchachos que ir a la escuela. Muchachos que no van a la escuela. Muchachos que están aquí en la casa haciendo nada. Está inútil. Y Kanakamuy, como usted podrá ser muy dragona. Pero usted es una niña. Tenemos que ponerla en la escuela. A que usted vaya y haga una cuanta materia. Ahí. Porque usted no puede estar aquí de vaga haciendo nada. Vamos para la escuela. A que usted aprenda un oficio. A que usted conviva con la gente. Con los seres humanos. Dice Kanakamuy. Sí, mira, yo quiero convivir con los humanos. Porque al final y al cabo a mí me divierten ellos. Yo me divierto mucho con ellos compartiendo. O sea, sí. Vamos a darle. Yo me voy a poner la escuela. Agarra a la muchacha. Y ponen a Kanakamuy en la escuela. Lo primero que le dan a Kanakamuy cuando se inscribe en la escuela. Es la lista de los libros. Le dicen, mira, Kanakamuy. Mira esa lista de los libros. Eso es lo que hay que traer para los pedidos. Le piden lápices de colores. Papel de baño. Hoja de maquinilla. Los libros que estaban carísimos. La educación, señores. La educación. Los muchachos saben lo que cuesta una lista escolar. Ellos no son ninguno pendejo. Ustedes saben la lista escolar. Que te piden los papeles de baño. Aunque tú no lo uses. La hoja de maquinilla. Y todo la vaina. Aunque tú no la uses. Le pidieron esa lista. Y cobajas y dices, mierda. Pero es que yo no soy millonaria. No tengo todo el dinero. Pero bueno, si hay que pagarlo. Al final se va a pagar. Porque es la primera vez que yo tengo una muchachita. Que yo la voy a llevar para allá. Así que sea lo que Dios quiera. Kana se va para la escuela. Y en su primer día escolar. Fue un éxito la muchacha. Todo el mundo quería coro con ella. Era muy popular. Estaba muy famosa. Ella muy querida. Sin embargo, la más buleadora del colegio. Es la que se hace como su panita. Y ese día agarran. Van para la casa. Que tienen un problema. Y le dicen. Que se encontraron en el parque. Con unos muchachones. Ese día llega Kana Kamui a la casa. Y le dice. Mira, Toru. Me encontré con unos chamaquitos en el parque. Uno delincuente. Que nos estaban haciendo un bullying a nosotras. Porque ellos querían usar el parque. Y nos retaron a un duelo. De jugar el quemado. El quemadiera pelotazo. A nosotras. Oye eso. Retando un duelo. Que traiga a quien yo quiera. Me dijeron. Traiga a quien tú quieras. Nosotros a ustedes le vamos a dar bola. Que eso no va a tener madre. Dice Kana Kamui. Entonces yo vine a pedir la ayuda de ustedes. Para que vayamos al duelo mañana. Ahí estaba el fanir. El demonio. La lucoa. La toru. Y la Kana Kamui. Dice. Está bien. Nosotros vamos a resolver mañana esa situación. Es así como al otro día. Llega la hora del duelo. La hora del duelo a los Yu-Gi-Oh. Y se bajan a los pelotazos. Los muchachos. A los quemados. El quemado de pelotazo. La Kana Kamui. La toru. La lucoa. Y el fanir. Contra el corito de los muchachos. Ustedes saben. No hay ni que decirle. Que por cierto. Antes de continuar con la batalla. Como fue. Pongamos esta parte relevante. Para la trama. Porque son cosas importantes. Para la trama. Que hay que saberla. Hay que verla. En resumida cuenta. Como era de esperarse. Le trapearon el piso. Trapearon el parque. Con los muchachos. Arrastraron a los muchachos. Por el barrio entero. Y no quedaron satisfechos con eso. Dicen. Mira. Los muchachos. A mi no me hicieron ni sudar. Yo no me siento cansada. Porque no nos matamos nosotros. A los pelotazos. A los verdaderos dragones. Nosotros. Los más dragones aquí. No nos entramos a pelotazos. Ese día señores. Destruyeron todo ello. Lo que se llamaba parque. A pelotazo limpio. Destruyeron todo. Lo que se llamaba parque. A pelotazo limpio. Señores. Ese día. A los muchachos. Aunque la lucoa. Dijo que le iba a borrar la memoria. A todo el que vio. Y que iban a restaurar todo. Porque tienen todo tipo de poderes. Restauran cosas. Son súper fuertes. De todo señores. De todo lo que ustedes se imaginan. Y así sigue la vida cotidiana. Cotidiana y cotidiana. De este anime. Del cual yo le acabo de resumir ahora. Cuatro capítulos. Y yo solo le pregunto a ustedes. ¿Qué hacemos con este anime de las dragonas? ¿La paramos o la seguimos? Ahora antes de continuar. Quiero darle las gracias a todos los miembros del canal. Gracias a todos ustedes. Que con su apoyo me permiten. Seguir haciendo cada vez más videos para ustedes. Pero sobre todo. Gracias a las personas especiales. Que ayudan mucho con sus súper gracias. Y también a todos aquellos que regalan membresías. De verdad muchas gracias. Por todo el aporte que hacen en el canal. Y a todos aquellos que ven los videos. Y por algún motivo no son miembros. Tengan en cuenta que me apoyan muchísimo. Dándole me gusta al video. Comentando y compartiendo si es posible. Aquí en la pantalla final. Les estaré recomendando algunos videos. Que espero que vean después de ver este. Dicho todo esto. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.